¡Arriba la puerta muchachos! ¡Arriba la puerta muchachos! Cuando encuentras que no hay nada que decir No me dudes más Pensando un poco a lo que has visto ya tú Te puedes arrancar Tú sabes cómo tuviste a mí Un par de copas antes de ti Cree que eres algo muy especial Te diste siempre más nada más que hablar Te he visto abrirte sin duda para el cual Después de anochecer Me has dicho todos tus problemas a pesar No esperes nada más para ti Un beso y ya te alejas de mí Te crees algo muy especial Te diste siempre más nada más que hablar No esperes nada más que hablar Y no vuelvas mal Subtitulos por JLX No sabéis cómo te diste a mí Un par de copas antes de ti Hoy creí en sangre muy especial Te diste y te vas Nada más que hablar Nada más que hablar Un rindo de las manos ¡Oh!